Hola amigos, pues hace rato reportamos en un mini video como el Ballet Parking aquí de Bandoneon, decide agandallar esta banqueta y vamos a venir a rectificar, creo que ahí está un policía del otro lado y si, ahí siguen los carros, antes había un Mercedes padrísimo, pero ahí hay por lo menos tres carros a ver si les vamos a hacer señas a los policías Oficial Oficial Como que no hace caso el oficial Oficial Buenas, ¿Usted está acudiendo al llamado? Sí, pues aquí están, mira, claramente hay como cinco o seis carros sobre la banqueta Esto ya se había hablado con esta plaza y siempre es lo mismo Artículo 120, fracción primera, ¿verdad? Sale, mucho gusto oficial Chulín, perdón, de la T-1010 Pues aquí estamos en el Bandoneon, donde ya habíamos quitado los tambos Tenemos Audi, antes había un Mercedes, padrísimo, ¿no? Creo Sí, pues estaba ahí Ponen conos también para apartar, artículo 121 Fracción primera, oye, no puedo transitar por acá, ¿cómo le hago? No, la banqueta es esta de rojo, mira Híjoles, lo que pasa es que la banqueta es para el peatón No para los Audis, no para los Mercedes Esto es el típico justificación de Eli Park, Operadora Elisa Empresa del señor Daniel Geller, ¿verdad? Su jefe, ¿verdad? No El Daniel Geller es el dueño del Operadora Elisa No, no sabemos Sí, sí es Ah, ¿por qué está? Pues aquí está, no sé qué espera la oficial para actuar Que sepan que esta plaza tiene un estacionamiento gigante atrás Es simplemente la hueva Y desgraciadamente no es culpa de los conductores Es del Ballet Parking que los pone aquí Os asumo que en su mayoría ¿Ves? Ya los van a empezar a mover Porque la oficial está pidiendo permiso para actuar Vénganse en la mañana para grabar a los del SAT también Sí, con mucho gusto Vénganse en las ocho de la mañana a grabar a todos los que se ponen del SAT El síndrome del director técnico Pues oficial ya se le están yendo todos, ¿eh? Y también por artículo 121, ahí están los conos Sí, ya le están moviendo todos los autos Los puede infraccionar por el 121 Cuidado amigo, ¿a quién le dejas tu carro, eh? Porque le van a quitar las placas Lo que pasa es que estos gandallas lo ponen sobre la banqueta Y está prohibido Y no queremos que le quiten las placas a tu bello Porsche, ¿verdad? Sí, pero no es cierto ¿Pueden hablarle a este teléfono? A decirle al señor Daniel Geller Cómo este... Decida gandallar la calle Me dicen los directores técnicos que vengan a las ocho de la mañana Para que vean los del SAT, que no sé qué Ahora sí que desgraciadamente no es culpa de los conductores Es del valet parking Que les van a tener que cobrar a ellos Y también el 121, ¿no? El que se les sorprende apartando La vía pública Ahí pusieron conos Saludos Saludos, señor Cualquier cosa le avisamos al señor Geller Que es tu patrón Gracias Vamos a avisar al señor Geller Lo que hacen aquí en el bandoneón Sí Yo lo que te pregunto es ¿Qué ibas a hacer? Si llegas en la mañana Y encuentras a los del SAT aquí Que no tienen las llaves ¿Usted no los denuncias tú? ¿A quién? A la 911 Ahí está la policía Así como yo le hice ahorita Mira que... Mira, ahí está Yo llamé, ahí están Pues sí, pero tuvo suerte Tuvo suerte No, no... Inténtalo Inténtalo Tenemos el chance de quitarlas Inténtalo, Juan No me toques, no me toques No, no lo estoy tocando Pero digo, ¿qué vas a hacer Cuando vengas y veas a los del SAT? Yo no hago nada Yo soy un ciudadano Que quiero transitar por esta banqueta En este momento Y a veces es el resultado Y ustedes no me dejan Como no, nadie se la está impidiendo Como no Estás bloqueando la calle aquí Y esta se la van a cobrar ustedes Yo creo, ¿verdad? Porque no creo que el dueño De esta RAV4 Quiera pagar esa multa Sí, gracias Lástima que no tenemos Desarmador eléctrico, ¿verdad? Si no, ya le hemos quitado más No, digo Lástima que no están aquí seguido Para que también se las quiten Somos ciudadanos Yo no quito placas Los quita la policía No, por eso Por eso Pero que lo hagan parejo Para el Infonavit Para los del SAT A todos Yo ahorita quería transitar La gente que viene A querer retirar dinero del banco Amigo, te estás hundiendo Y quemando más, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás haciendo puras incongruencias ¿Cuáles incongruencias? Esto todo lo hace El que otro mundo lo haga No quiere decir que tú lo hagas Si alguien se tira por la ventana ¿Tú también lo haces? No Ah, entonces ¿por qué sí haces esto? Mira Te estás quemando Y hundiendo más Sí, no, no me estoy quemando Te está viendo todo México ahorita ¿Sí? Bueno, pues ya saben Juan De Ellie Park Sonríe sarcásticamente Y está haciendo aquí el show Con todos los de Saludos A todos los que están Los comensales Están saliendo ahorita A ver qué onda Pues sí Miren cómo una cámara En un segundo Quita todo esto ¿Vio? Lo que hace una camarita Ahí viene la gendarmería Mejor me escondo, ¿no? Ya ve que levantan Este Antigandallas Ahí están los gendarmes Miren Bueno, pues muy Atenta al oficial Chulín Chulín, perdón ¿Tiene algún significado Chulín? No, eso no Por eso Pero luego tienen significados Como el oficial del otro día Que era Kamal Que es dos veces ¿No? Pues así funciona El retiro de placas Desgraciadamente No contamos con Desarmador eléctrico Si no sería más rápido Pero tiene buen músculo Lo oficial Por lo menos Logró agarrar uno De los diez que había Y está claramente ¿Verdad oficial? Esta es la banqueta No hay mucha ciencia Y ahí están los conos Miren Lo están apartando Bueno Por lo menos Uno le sirve de ejemplo A todos aquí A Juan Que se pone necio Y terco ¿Este es de ustedes También amigos El Peugeot? No Pues ya le tocó También Lo chistoso Es que Como yo digo Por flojera Los ponen acá Porque a donde Se lo están llevando Obviamente Se lo están llevando Allá atrás Donde está el estacionamiento Me late Que hasta transazón Porque como el estacionamiento Tras cuesta Les cobran El estacionamiento Y los paran aquí No había tenido el gusto Con este oficial Normalmente ya me conocen Todos los oficiales Aquí alguien ya está enojado Está esperando Que no grabe Para hablar conmigo Con cuerdita Dijo Más fácil Para los amigos Que nos ven De otras partes De México Y del mundo En Quintana Roo El procedimiento Es quitar la placa Como garantía Para que paguen La multa Si tuviésemos grúas En este municipio Quizá venga una grúa Pero como no tenemos Son particulares Y pues atienden Cosas más importantes Que esta yo creo No nos daríamos abasto ¿No trae navajita? Ahí viene el amigo Del Porsche Adiós Pues yo creo Que no lo vuelven A hacer aquí ¿Verdad? Así solamente aprenden Con un teléfono Y unas infracciones Ahí tenemos gente Que ya está ahí Dando opiniones Han de ser personalidades De la socialidad De Cancún Aquí viene Es un restaurante caro No es barato Saludos Saludos Ya vieron amigos Lo que hace un teléfono Hoy en día Y bueno Para ya no aburrirlos Vamos a cortar transmisión Estamos en la Bonampak Que es esta Con la Nichucté Que es ahí Donde está este edificio Ahí adelante Ahí adelante empieza El malecón La zona de tanta Disputa ahorita Que hay Por el ecocidio Que hubo Ok Pues ya está pidiendo Ahí las atenciones Vamos a ver Que está pasando aquí Ya le pidió Las atenciones Lo cual no va a suceder Y bueno Vamos a parar Transmisión ahorita